Y bueno amigos, saludos, esta vez me encuentro desde aquí de Bifrío, para los que no conocen queda a la altura de San Bartolo y pues he venido a grabar un par de buses que la verdad están bastante bonitos y espero que los disfruten. En esta ocasión pues les voy a mostrar lo que es un bus de la ruta 515, el cual hace su recorrido desde Chepe a Barca, pasando por San Rafael Cedros hasta llegar a Comun de Peque. En esta ocasión pues este bus anda transportando personas de una empresa, por lo cual lo he encontrado en este lugar. Así que sin más preámbulos, ¡vamos a darle! Y bueno amigos, como les había mencionado, pues este es un bus de la ruta 515, empieza su recorrido desde Chepe a Barca, a la altura más o menos de una parada que se le conoce como La Minuta. Prosigue por el municipio de San Rafael Cedros y bueno, ya cuando va en la carretera Panamericana, pues se incorpora a la calle vieja del municipio de El Carmen en Cucatlán y pues ya su recorrido termina en el municipio de Cojutepeque. Este bus en la ruta pues se le conocía como El Barco, anteriormente pues era hermana de otro bus que pertenece a la ruta 113 que decía Allison en el parabrisas. Pues esta como podemos ver, pues en su rotulación dice Tipex o Typex, como lo puedan decir otras personas. Y pues es un bus bastante bonito de esa ruta, este bus es aproximadamente de 14 ventanas, incluyendo la del motorista. Tiene un motor Cumming punto rojo con una caja de 7 velocidades estándar. Pues como pueden apreciar, pues aquí les enseño un poco de las costillas, los rines de aluminio que tiene en la parte delantera y pues también su colita de escape que le da un toque diferente pues a este bus. Y me seguiré desplazando alrededor del bus para que puedan pues apreciar más de las costillas de este bus, las ventanas, como les había mencionado pues los rines delanteros de aluminio y pues atrás no cuenta con ese tipo de rines. Pues seguiré caminando para que puedan ver lo que es la parte trasera de este bus. Que tiene pintada una bandera de Canadá, como ya podrán darse cuenta en este momento. Como les había mencionado pues tiene su bandera de Canadá, pues aquí pueden apreciar un poco más de la parte trasera del bus. Y pues al momento en que estoy grabando este video son aproximadamente 4.15, 4.20 de la tarde. Pues el amigo encargado del bus en ese momento pues lo estaba limpiando, lo estaba chasneando para poder ir a recoger al personal de la empresa. Pues como pueden ver, les muestro un poco más de esta costilla. Esta ruta pues en un día normal de trabajo tiene bastante competencia con lo que son los camioncitos que también transportan personas. Así que es una de las rutas que más competencia tiene en el área de San Rafael Cedro y Cojutepec. Aquí pues les muestro ya lo que es la parte interior del autobús. Tiene lo que son asientos verdes, como se puede ver. Tiene las paqueteras para que las personas puedan poner sus bolsones o sus bolsos o cualquier cosa que deseen transportar. La verdad estoy enfocando un poco pues la parte delantera ya del bus. Ahí se pueden observar las bocinas. Ahí se pueden ver también hasta lo que son las franelas con el cual lo ha limpiado. Y pues con estas tomas finales me voy despidiendo de ustedes. Espero que el video les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse. Y pues recuerden que hay más ideas para más contenido en mi canal. Así que no se lo pierdan. Vemos hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!